Hola población del globo, aquí Alberto Androidan y bienvenidos a Sonic Adventure DX Hacía tiempo que no jugábamos Sonic aquí, eh? Bueno, aparte de la review de Sonic R, pero esto es otro tema El tema hoy es que no voy a ser yo quien lo juegue, va a ser Primaljoker365 Hey, muy buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí en Primaljoker365 Bueno, más bien con Primaljoker365 Muy cierto, muy cierto ¿Por qué? Y vamos a empezar seleccionando un nuevo De ninguna de las maneras Adventure ¿Qué tal si me dejas a mí la silla de los mandos? O bueno, exacto Bueno, cambiémonos No, 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 como que te he hecho un poco para allá y ya está Ahora tienes que darle aquí para empezar Ah, ¿no puedo jugar con Knuckles? No, todavía no No está disponible hasta un punto más adelante de la historia No con el ratón, no, con esto Te muevo con las flechas Esto es Star Esto es para hacer el Spindas Y esto es para saltar y para hacer... ¿El Spindas la S? La A Ah, y tarda un poco en cargarse, menos mal Primero de todo, contempla esto Graficazos de... 2003 Este remake es de 2003 El juego original del 98 Y solo espera que veas Cómo se mueve la boca de Sonic Te va a encantar Míralo, ahí está Wow This is happening Loca academia de policía Si hasta yo conduzco mejor en el GTA que los policía Whatsapp Nada, simplemente estoy usando mi aplicación de móvil Voy a mover un poquito esto, ¿vale? Sí Este es el villano principal del juego Con el que hace un pacto Eggman That acting The fuck Este juego se veía genial en 1998 Bueno, 2003 para esta edición Suck my dick Pum Es una puta gominola, exacto Sí Es como gelatina No le vais a hacer nada Oh no, nuestras armas son útiles Y vamos a dejarlo que... A merced de las demás... Y vamos a dejar a la demás gente a merced de él Tírale agua, tío Ah, por cierto Sonic por alguna razón parece que está hecho de plástico Sí, me acabo de dar cuenta La iluminación era mejor en el juego original Aunque los gráficos en sí son mejores en el remake Dale tres veces en la cabeza Esa es la dificultad de este jefe Wow Salta y... Madre mía Salta y dale otra vez a la barra espaciadora Para hacer un ataque tele dirigido Es más conveniente para este jefe ¿Cómo, cómo, cómo? Ups Ahí Coño Salta Ah, vale Apúntale Salta Pero tienes que estar cerca de él A ver Acércate Sí, muy bien Madre mía, no seré yo el más pro, ¿no? Pero, ¿por qué se mueve solo? ¿Sonic se está moviendo solo? Lo estaba haciendo hasta hace un momento ¿Y eso qué hago? Bueno, dale duro Ah, coño Que le estaba dando a la flecha que no era, tío ¿Ya? No, espera un momento Se supone que tiene que seguir Se supone, vamos No responde Magnífico juego Dios mío Espera Tiene que responder Más vale que responda Sí, sí, sí Me lo pasé Y tú decías que iba a ser malo, ¿eh? Esto es solo el jefe del principio Y uno, no estaba diciendo que ibas a ser malo Soy el puto amo, tío No has jugado todavía una fase Espera que juguemos una fase Y ya podrás determinar si eres bueno o no Tío Si estáis viendo ¿Cómo es que no se...? Exacto Derrítete, cabrón Este juego es un poco falso, ¿eh? Si le tiras agua a la gelatina Se deshace A ver Y ahora aparece Eggman de la nada ¡Doctor Eggman! Ahí El dios de la destrucción Mira cómo se ríe Te lo vamos a ver de memoria, tío Amo, este juego es un poco demasiado Ay, esta música ¿Y no se puede saltar? ¡Oh! Te has saltado una de las escenas más graciosas de todo el juego Ah, sí, aquí hay personas Bueno, ahora Lo malo de saltarme esto es que no sé qué tengo que hacer ahora A ver De... Si hubieras dejado con la escena... A ver, a ver Un momento Ve para allá, ve para allá, ve para allá Para allá, para allá Ahí estamos Emerald Coast O Costa Esmeralda ¿Por qué no me muevo? ¡Hola! ¡Wow, wow, wow! ¿Te has pasado un poquito? Bueno, consigo monedas y ya está Rings, no monedas O anillos O como le quieran llamar Pero no son monedas Dios Madre mía No seré yo el más profesional de aquí, ¿no? Muy Uy, menos mal Me encanta la música de este juego Creo que es uno de mis soundtrack favoritos A ver, porque esto se me vuelve loco Ve ahí Ahí está el checkpoint, punto de control Piu Dios Soy una bala No se te da mal, ¿eh? Madre mía ¡Oh! ¡No, no! ¡No! ¿Qué tenía que hacer? Ni idea, pero eso no A ver No toques nada No toques nada No toques nada ¡No toques! Creo que me pasé de velocidad Too fast Es que estaba usando la A al mismo tiempo A ver, a ver, a ver ¿Ves? No tenía que usar la A ¡Ah! ¡Auch! ¿Sabéis? Siempre he querido grabar este juego para mi canal Pero nunca tuve la ocasión ¡Ah! ¡Aguar! ¡Aguar! ¡Ah! Y la parte de la ballena Se mueve solo Sí Esta escena fue hecha para Para que fuera más o menos automática Y para demostrar el poder de la consola ¡Uy! ¡Ay! ¡Mierda! Ah, sí Uno de los peores aspectos de este juego es la cámara Sí, un poquito Pero vaya En fin Salta ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué pro soy, ¿no? ¿Qué cojones he hecho? Gracias al viento que estaba por debajo Y que acabamos de notar No te ataques ahora No te ataques ahora ¡Uy! Sí, cambia de música a mitad del nivel ¿Cojones? ¿Esto qué es? Una cápsula de anillos ¡Madre mía! Me llevo toda la pasta Solo puedo llegar hasta 100 ¿Ah, no? Cojamos todos los rings que podamos Es el límite En verdad ¡Uy! En verdad nunca has sabido para qué sirven los anillos Eh... Se supone que es para... Bueno, por lo menos en los juegos clásicos Te permitía Tener un cierto número de anillos Te permitía acceder a una fase especial Donde conseguir una esmeralda del caos Pero a partir de que los creadores del juego Decidieron hacer que las esmeraldas del caos Se comentaran a la trama Pues ya no sirvió de nada ¿Y entonces para qué sirven ahora? Para... Tocar los huevos, ¿no? Para tener... No, para tener vida Para que no te maten si te tocan Y... Bueno... Son tan buenos los gráficos Que no sé cuándo tengo que saltar ¡Uy! Tienes que recordar que es un juego antiguo, el 2003 Aunque la banda sonora sigue siendo genial Salta Me coloco a tener ese panel Salta Vuelve a saltar ¿Dónde coño he ido? Tengo que subir por aquí, ¿no? Creo que sí Venga, ahora vuelve a ese panel Salta Colócate en el centro Salta, salta, salta 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 Muy bien Madre mía, que pro soy Sí El pro de los pros De los pro players Vale, ya estamos cerca del final del nivel Que conste que Alberto dudaba de mí, ¿eh? ¿Has visto su movimiento? Sí Tío, soy un crack Esto es para noobs Objection ¿Qué juego me ha extraído, tío? Tú esperate que llegues a las fases de... De gamma y big el gato ¿Pero cuánto piensas que dura este vídeo? Porque llevamos nueve minutos Sí Bueno, no te preocupes Aunque probablemente en el tiempo que estemos aquí No logremos desbloquear a ningún personaje Salvo Tails Que lo vamos a desbloquear ahora Madre mía, que pro soy Ya he desbloqueado a Tails Sí, por cierto Contempla estas escenas No, las contemplo Estabas a punto de ver la mejor escena de Sonic de la historia A ver, vamos a buscar la salida Aquí no es ¿Qué tal si corremos? Uy No nos corremos No penséis mal Ay, la grabación se acaba de detener Bueno, esta última parte será... Básicamente rellenada con una pantalla en negro bien bonita Y bueno, aquí nos despedimos Chao 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 Gracias.